¿Qué es la mayoría de los minerales que existen en la naturaleza y que los usamos y los necesitamos cotidianamente? No existen preparados convenientemente ahora, sino que hay que prepararlos, que hay que procesarlos, que hay que tratarlos para poder utilizarlos. Entonces, el técnico universitario de procesamiento de minerales trata de esas actividades. Esto es de operar plantas, de controlar plantas, de mantenerlas, y todo en convivencia con el medio ambiente, con el sistema de seguridad y con el capital humano. Esto es lo que trata la carrera. La carrera es de 2.272 horas y puede articularse con la ingeniería de minas. Aquellos chicos que quieran continuar su carrera pueden hacer dos años más y se reciben de ingenieros de minas. El campo de trabajo es muy amplio, puesto que la mayoría de los establecimientos mineros no tienen técnicos universitarios haciendo parte de su proceso. Entonces, la perspectiva laboral es bastante amplia. Luego, no solo se pueden limitar al campo de procesamiento, sino que pueden hacer el gerenciamiento, y de hecho hay muchos técnicos universitarios que han llegado a ser gerentes de compañías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!